¡Vamos a hacer más de ahí! Voy a hacer toda la filmación Todo junto Todo junto Si hace auto-enfoque vas a... ¿Ves? Se hace como un auto-enfoque Bueno, porque tiene la luz, el flash y todo... ¡Claro! Si la podés sacar igual Ah, pero con el flash está más clarito, con la luz ¡Claro! Por eso se hace la clarita ¿Ves que se hace auto-enfoque? Vos... Hace auto-enfoque en esto Hace... ¡Ah, el blu se va a quemar! No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Se me llena el disco Se quema... se quema la pizza ahí Se quema el celular Ahí con los sacos Si, si, si No pasa nada 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 Aquí se va a quemar No hay una comida De los pibes ¿Qué es ese pito de...? ¿Te echás el pito de...? Es un loquito que está tocando el pito. ¿Qué es el que está todo tatuado o no? No, es un... un baúlo que toca como si fuera la policía. Por eso, es ese que está todo pintado, sin tarjear la cara. Sí. ¿Qué le pinta este código? Me llevo un recuerdo. Se está grabando, se está grabando todo. Acá me quiere crecer, me parece. Después lo subo a YouTube y que me ponga la manito para arriba. Toca como si fuera la policía. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Si cuando tengo que usar linterna, puso esto. Es un... un chabón que vive en la calle. Está medio para allá. Toca igual que como si fuera la policía. Le toca a los chabones y lo vuelve loco. Encima está con un Walmart el chabón. Que se vuelvan loco los otros y luego se bajen. Churro. Filma, eh. Churro. Filma bien. Filma clarito. Churro. Filma clarito. 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 Igual, yo lo subo, si es donde pones compartir, aparece en todo tu grupo familiar, aparece el video. Yo grababa bastante bien, ¿no? Y bastante, boludo. No sé si se lo rompió la computadora, ¿no está bien? No, si el otro día subió foto. ¿Ah, sí? Sí, con un celular. Está solo, ¿no? Sí, 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 está con el trahuacho, ya lo vi. Esta es la solidaridad, muchachos. Gracias. 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 Gracias.